Se compromete Arturo Núñez a reducir brecha entre sector urbano y rural. Uy Manguillo, Tabasco, 15 de junio. A consolidar la diversificación productiva e impulsar las potencialidades de Tabasco, a fin de sacar al sector agropecuario local de la tragedia que vive y acabar con la brecha entre un estado urbano desarrollado y uno rural con rezagos y marginación, se comprometió Arturo Núñez Jiménez en su trigésimo tercer día de campaña hacia la gubernatura. En recorrido por colonias y comunidades de las zonas y trícola del estado, el candidato de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano prometió que su gobierno rehabilitará los más de 60 kilómetros de vías estatales que conducen de esta cabecera municipal hacia el poblado Francisco Rueda construidos en el sexenio de Leandro Rovirosa, ubicado en los límites con el estado de Veracruz. Durante multitudinarios mítines en Estación Chontalpa y Francisco Rueda, en los que estuvo acompañado por Francisco Sánchez Ramos, Charles Méndez y Noé Herrera, candidatos a alcalde y diputados, Arturo Núñez aseguró que en su administración se aumentará el presupuesto destinado al sector agrícola, a fin de hacerlo verdaderamente rentable, generador de ingresos dignos para las familias campesinas y garante de suficiencia alimentaria. En presencia también María Estela de la Fuente, Fernando Mayanz y Tomás Brito, propuso un rescate integral del campo basado en un modelo agroindustrial que empodere a los productores agrícolas y extirpe la torcida política de clientelismo y corporativismo electoral aplicada en el sector para la compra del voto. Tras recibir la adhesión a su proyecto de alrededor de 25 PRIistas encabezados por Félix Montielo Lan, exdelegado municipal de Estación Chontalpa, señaló que aunque una mitad de la población estatal está bien económicamente, porque está asociada a los beneficios del auge petrolero, la otra mitad que vive en el campo se encuentra en condiciones de pobreza y tenemos que amortiguar la desigualdad social, porque no puede haber islotes de prosperidad en medio de un océano de pobreza. Tenemos que remolcar al Tabasco con atrasos, ya que si no hay empleo productivo pueden proliferar las conductas antisociales, manifestó Arturo Núñez, quien en presencia de Avenamar de la Fuente Lazo se comprometió a impulsar el programa forestal propuesto por Andrés Manuel López Obrador para el sureste, que se basa en la siembra de 400.000 hectáreas de árboles maderables. Lo requiere Tabasco es un gobierno que administre los recursos con honestidad y los distribuya de manera tal que el progreso llegue a todas las familias, no solo a los bolsillos de unos cuantos, porque no podemos permitir que cada seis años el PRI siga traficando con la pobreza de la gente y utilizándola solo para conseguir el voto, concluyó. ¡Gracias!